Música Hey gente, bienvenidos una vez más al canal Esta vez vamos a hacer un resumen de la nueva actualización que va a venir para T-Division La 1.1 Y nada, vamos a empezar a desglosar que nos trae esta nueva actualización Disponible el día 12 de abril, vale Pues empezamos La primera incursión se va a llamar Falcon Lost Y estará situada en una zona completamente nueva Una planta subterránea de tratamiento de agua que protege el Last Man Batalló Y bueno, a continuación empezar a resumiros un poco todo esto, vale Porque vienen varias incursiones y demás, vale Bueno, el nuevo equipo va a ser vital para las incursiones Cuatro nuevos sets supremos, llamados Sentry Skull, Strike Buttergears, Band of the Nomad y Technical Authority Luego lo dejaré en la descripción del vídeo Porque estoy seguro de que lo estoy pronunciando mal Porque está en inglés, no lo encontraré en español, vale Sigo Equipar cuatro piezas de un mismo set desbloqueará un nuevo talento para tu agente Del que los desarrolladores, por lo que he visto, no han comentado demasiado, vale O sea, si consigues el set, las cuatro piezas que forman un set De los cuatro que he dicho, tendrás un nuevo talento, vale No se sabe si es al azar o están predefinidos Supongo que estará predefinido Pero es opinión personal, vale Bueno, prosigo El nivel máximo seguirá capado a 30 por desgracia Pero tus estadísticas de equipo pueden mejorar tus habilidades más allá del nivel Es decir, seguirás teniendo un nivel 30 Pero las habilidades pueden seguir subiendo Podrás intercambiar loot con otros agentes Si tienes loot, puedes dejarlo caer en las zonas oscuras Para que tus compañeros lo cojan En la dark zone o zona oscura Solo se podrá hacer estos intercambios en la zona de transición entre mapa y zona oscura ¿Vale? Habrá objetivos Como matar a 10 cleaners Es un ejemplo Que serán maneras cortas, opcionales y diarias De conseguir créditos fénix, tecnología television y otros premios Cosa que está muy bien porque a día de hoy solo se puede conseguir Haciendo las heroicas o diarias ¿Vale? Paquetes de apoyo Caerán del cielo en la zona oscura Dando a tu equipo y los demás jugadores algo por lo que pelear Estos paquetes estarán protegidos por enemigos Por el contenido Pero el contenido no estará contaminado Así que no hace falta extraerlo Una vez que lo consigamos Nadie te lo podrá quitar Espero que lo hayáis entendido Ya que yo lo tengo hecho en unas notas Para explicarlo bien Que ahora de gloso Básicamente van a caer como una especie de paquetes del cielo Por lo que todo el mundo va a tener que pelear por ellos Habrá bots Y jugadores que no se acercan con el paquete Pero una vez consigas el paquete Aunque te maten lo vas a seguir teniendo Y no está contaminado Por lo cual pasa tu inventario normal Y si te matan No te lo van a quitar Es tuyo ¿Vale? Que está muy bien Porque en la otra zona ya sabemos Que el loot Te lo quitan Si te matan Después Cuando otra gente muera Podrás ver las cámaras de tus aliados Para darles consejos tácticos En lo que reapareces Esto El claro ejemplo es Destiny Que en Destiny si se puede A ti te matan Y tú puedes cambiar de cámara A los demás aliados Pero aquí no se puede Cosa criticada en varios directos ¿Vale? Después La incursión Falcon Lost Tendrá dos dificultades La difficulty Recomendado para los jugadores Cuyo equipo es equivalente A nivel 31 Y el modo desafío Más difícil aún Además no hay punto De guardado O de control Si tu equipo cae por completo Deberéis empezar Totalmente desde el principio Y podrás rejulgar Falcon Lost Y todas las incursiones Que vayas lanzando Las veces que quieras Con sus respectivos premios ¿Vale? Igual que ahora mismo Las diarias Después Y por último Los enemigos Ahora lanzan drones Dispositivos aéreos Que son rápidos Y costará derribar Un nuevo boss Será un APC O transporte blindado De personal Que será inmune A las balas Y nos forzará A buscar una nueva manera Para derrotarlo Que tendremos que buscar Cómo se derrota este boss ¿Vale? Habrá que usar la imaginación Recordad que sale El día 12 de abril Todo esto Y va a ser gratuita La expansión O DLC ¿Vale? Habrá cuatro incursiones ¿Vale? Como he dicho antes Y bueno La verdad que viene Viene muy jugoso Porque además Recordad Que viene también La expansión muy grande De Destiny El día 12 también Así que habrá que jugar Uno u otro O a los dos Pero la cuestión Es que el día 12 de abril Viene un montón De cosas que hacer En ambos juegos ¿Vale? Nada Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Like Compartir Y nada Hasta luego Au Entonces Tu ¿Vale?